El próximo lunes 25 de febrero se estará realizando en el municipio de Sonzón una jornada de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Con esta jornada se busca darle un manejo adecuado a estos residuos especiales, ya que contienen sustancias que pueden afectar la salud y el medio ambiente. Son caracterizados dentro de los residuos especiales y peligrosos, puesto que ellos contienen metales pesados y otros componentes altamente contaminantes para el medio ambiente. Al quedar expuestos a la temperatura y al ambiente, entonces se corroen y se convierten en partículas muy pequeñas y entran a contaminar los suelos. Por la precipitación se arrastran, se infiltran en el suelo y llegan hasta las aguas subterráneas y desde su nacimiento el agua está naciendo contaminada con estos metales pesados, que causan problemas muy graves, más que todo en las personas más vulnerables, que son los niños y los adultos mayores, entran al sistema nervioso y empiezan a generar unas complicaciones a nivel motriz, a nivel mental. Los residuos que se recojan serán transportados, tratados y dispuestos de forma adecuada de acuerdo con la normatividad vigente. Vamos a estar recolectando grandes y pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, como televisores, neveras, hornos microondas, elementos de informática y telecomunicaciones que se vendrían a hacer entonces computadores, CPU, celulares, MP3, juegos de video, Playstation, y toda esa gama de juegos, juguetes, todo lo que funcione con pilas, baterías o eléctricos, todas esas cosas, entre ellos los cables, audífonos, cargadores, todo tipo de desecho eléctrico electrónico que tengamos en nuestra casa lo vamos a estar recibiendo y esa es la disposición final adecuada que se les debe dar. Las jornadas pasadas hemos recibido más que todo los residuos institucionales, ya que la comunidad no se solidariza mucho como en este tema y prefieren disponerlos en los residuos sólidos ordinarios que generamos en la casa, entonces esta es una invitación a que consulten sobre este tema, sobre lo delicado de esta situación y que empecemos a hacer una disposición adecuada a estos elementos. La empresa Aguas del Páramo de Sonsón invita a la comunidad a hacer una buena separación en la fuente y deja la claridad de que no recibimos residuos peligrosos o especiales, que este tipo de residuos RAE se convierten en un factor de contaminación y reduce la vida útil del relleno sanitario. La recepción de estos elementos se estará realizando en las instalaciones de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde.